¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Zum, zum! ¡Muy bien, muévela! ¡Muy bien! ¡Canta borrito, canta bonito, canta lindo, canta borrito, canta borrito, canta borrito y nos sentamos! ¡Uno pa' delante hay nada! ¡Ay, para el torneo Silverio le mando saludos para los queridos amigos que nos vayan! ¡Ahora te le ganas! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Y como soy la! ¡Ahora te le ganas! ¡Mira qué bonito! ¡Y como soy la! Estoy en la escuela, estoy muy contento, aprende letras, aprende números Estoy en la escuela, estoy muy contento, aprende letras, aprende números No bailes, no bailes, que estés muertos ya Más la bonita, más la bonita, más la bonita y vamos a bailar Más la bonita, más la bonita, más la bonita y vamos a bailar Más la bonita, más la bonita, más la bonita y vamos a bailar